Anda, se ha mencionado el Tratado de Washington de la OTAN, vale. Bueno, les voy a hacer un pequeño juego, no hace falta que se lean esta letra pequeñita, vale. El artículo 5 remite al artículo 6 y efectivamente ahí determina qué zonas están protegidas y cuáles no. ¿Y qué es lo que dice? Pues que Ceuta y Melilla no están protegidas, vale. Ejercicio de agudeza visual, que diría el clásico, vale. Artículo 6 antes de la cumbre, aquí lo tienen. Artículo 6 después de la cumbre, aquí lo tienen. Literalmente el mismo. A ver si lo conseguimos cambiar antes y después, que nos cuesta más que a Sánchez. Ahí lo tienen, después de la cumbre. Literalmente el mismo, ni una coma cambiada. Es el truco de magia más fácil de realizar de todo el planeta. Artículo 5 y 6 antes, artículo 5 y 6 después, el mismo. ¿Por qué? Porque no ha cambiado nada. Así que señor Álvarez, nos quiere explicar usted en base a qué artículo, de qué tratado en derecho internacional, en caso de que Ceuta y Melilla tenga problemas de seguridad, se ha invadido, se ha atacado, nos quiere explicar exactamente en base a qué va a reclamar la protección del manto de la OTAN y de los ejércitos de los Estados miembros de la OTAN. Nos lo quiere explicar. Me sorprende mucho el debate. A mí lo que me sorprende mucho es el número de mentiras que es capaz de soltar este gobierno por minuto. No han cambiado nada porque esta cumbre la hemos utilizado a mayor gloria, no de España, sino de Sánchez. Era un LinkedIn privado de Sánchez. Era un paseo de Sánchez. Era una búsqueda de empleo y de salida profesional de Sánchez. Era una búsqueda suya, no de los intereses de España. Por eso no se ha pedido nada con respecto a Ceuta y Melilla. Lo lógico hubiese sido que esta cumbre, por cierto voy a dar un pequeño detalle, esta cumbre no la ha conseguido Pedro Sánchez. Esta cumbre se pactó en época de María Doros de Cospedal como ministra de Defensa y Mariano Rajoy como presidente. Es así, hecho objetivo. En aquel momento se cerró esta cumbre y se la ha encontrado el señor del fotomatón y el LinkedIn. Sí, se la ha encontrado y la ha convertido en un interés suyo personal. En pasear su currículum. Busco puesto, busco puesto, señores. ¿Quién me da un puesto de 300 y pico mil dólares? Pues en eso lo ha convertido. No se ha modificado ni una coma del tratamiento y de la protección militar de Ceuta y Melilla que es inexistente a efectos OTAN. Lo que se ha afirmado y a lo que alude él no tiene ningún rango jurídico, no tiene ningún rango formal, ni de ley, ni de nada que tenga que respetar ningún país. Es un compromiso estratégico que ni menciona Ceuta y Melilla ni las menciona. Dicen, nos comprometemos a defender el qué? La integridad territorial. Y cuando lo explica Stoltenberg que dice, en base a los artículos 5 y 6. Ah, muy bien, aquí los tienen. No ha cambiado ni una coma. Maravillosos los logros de Pedro Sánchez. Me imagino que el tema de hacer circular su currículum ha debido ir mejor.